Irán redobló este miércoles las advertencias contra posibles represalias de Israel al ataque del sábado pasado. Ocurrió en esta jornada en la que exhibió sus fuerzas armadas con desfiles militares con motivo del Día Nacional del Ejército. A lo largo del país hubo desfiles en las capitales provinciales y en Teherán, de donde son estas imágenes, en las que participaron efectivos de las fuerzas terrestres, drones de diversos tipos, tanques y misiles de corto y medio alcance, entre otros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, reiteró sus advertencias y dijo que ante la más mínima agresión, Israel recibirá una respuesta, dijo, feroz y severa. Mientras tanto, en esta misma jornada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en que su país debe preservar su derecho a la autodefensa. El mandatario israelí trasladó este mensaje durante la reunión que mantuvo en Jerusalén con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock.